¡Suscríbete al canal! Los atros están hablando, sí, 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 el ahorcado, la sota de vato, tu problema se solucionarán, sendo a Lara VanCounter. Lara VanCounter es la party que estabas esperando. Una party en la que encontrarás todos los microclimas del mundo en un solo lugar. Bienvenidas a Vitoria Tropical. Una party en la que recibirás sorpresas cuando menos te lo esperes. Joder la gotera. Hasta en el mar de las goteras. Una party en la que prima la multiculturalidad. Y yo soy negro. Todo eso en una plaza de toros en la que no te falten espacio, ni comodidad, ni toros bravos. ¡Bienvenidos a Lara VanCounter! 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 Y yo soy negro.